¡Hola Pica! He venido desde el alto con mis amigos. ¡Os saludan chicos! ¡Hola Pica! Hemos venido a leer muchos libros. A mí me parezca, a mí me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, francasé, me engañé. ¡Es el fin! ¡Es el fin! ¡Es el fin! Mi libro favorito puede ser Dinosaurios, Álvaro de Sopo y esos. Y me gustan mucho los libros. He ido a comprarme muchos libros de buen humor, como lenguaje, matemática y lectura. Hemos pasado por muchos títulos y nos han regalado libros de Puma, Blanco y Tocabe. Nosotros somos el Club de Lectura Harry Potter Fénix La Paz. Aquí estamos presentes en la Feria del Libro. Vamos a escenificar lo que es la ceremonia del sombrero. Aquí tenemos el sombrero seleccionador, que es el sombrero mágico de Godric Gryffindor. Este sombrero es el sombrero pensante, que de acuerdo a lo que ve en la cabeza de cada mago o bruja, los pone a una casa, de acuerdo a la personalidad y lo que también el mago escoja. También aquí tenemos las pociones. Hay otras pociones para enamorar y otras para convertir, como la poción multijugos. Esa te convierte en cualquier cosa que quieres. Aquí hay una, no tiene etiqueta, pero es muy buena. Esa te hace enamorar. Si quieren alguien que se case contigo, utilicen esta poción. Nos disfrazamos y nos caracterizamos porque nos gusta. Y para nosotros no es un disfraz, sino es un uniforme de Hogwarts. Es vivir el mundo mágico en la realidad. Y los invitamos a todos, a todos los que quieran participar. Vengan a la Feria del Libro y disfruten todo lo que es Harry Potter y los otros libros más.